Parece que los vientos cambian. Ah, el cambio es bueno. Sí, pero no es fácil. Sé lo que tengo que hacer, pero... Si regreso, tendré que enfrentarme al pasado. Y he estado huyéndole desde hace tanto. ¡Ay! ¿Por qué hiciste eso? ¡No importa! ¡Está en el pasado! Sí, pero me dolió. Oh, sí, el pasado puede doler. Pero según lo veo, puedes o huir de él, o aprender. ¡Ah! ¡Ves!